¡Vamos, Abri! Por parte de 10 Canseco lo obliga a rechazar hacia el medio Y aparece Cano, acá otra vez Cano Con mucha movilidad, sobre todo En los primeros minutos Él había iniciado la jugada Él descargó con De la Cruz Y él fue a buscar el servicio Pues terminaba justamente de Yaiti Reyes Era quien cerraba, que tuvo un par de intervenciones muy importantes Esta era la respuesta, aparece Campodónico En el uno contra uno, sabemos que es muy desequilibrante Que tiene muy buena gambeta Pero tuvo pocas posibilidades del uno contra uno Porque se agrupaba muy bien, muy rápido Para replegarse la gente del Atlético Grau Esta es buena de Quispe también Todavía el partido 0-0, imágenes del primer tiempo El centro Que iba a buscar a la cabeza de Payares Excelente Quispe, realmente se la sacó de la cabeza Este cabezazo de Ojeda Este es el primer error que tiene Quispe Que sale muy apurado Mucha gente por delante Termina sin agarrar absolutamente nada Acá De la Cruz En la mejor jugada individual tal vez que tuvo la primera parte Y el partido, te podría decir Aprovechando la espalda de su lateral Lo obliga a salir a Diez Canseco Lo deja en el camino a Diez Canseco Aparece justamente Carrillo También intenta la gambeta con él Después hay un pequeño desvío acá Lo deja justamente Carrillo Que se había metido como central Porque había salido Diez Canseco Dowling Leudo pillando la área Un Dowling Leudo que fue muy importante Sobre todo en la primera parte Para neutralizar a uno de los hombres Más influyentes que tiene en el juego La gente de Laurich Hablamos justamente de Martín Estrejo Que se fue cambiado en el segundo tiempo Este es el inicio de la segunda parte Es el pase de Gaona A la espalda de Deyair Que lo había marcado El profe Arce Y después hay un codo sobre la nuca Me parece que no hay nada que reclamar Quien cambia a penal por gol Y con mucha tranquilidad Es justamente Payares Nada que hacer para Quispe Lo ganaba la Tete Este es el inicio del segundo tiempo Recién se iniciaron las acciones Rápido se ponía ventaja La gente del Grau Iba a tener alguna respuesta Por parte de la gente del Juan Aurich Esta doble tapada también es muy buena Ya había ingresado Cruz Quien remata primero En el rebote aparece Campodónico Y Campodónico me da la sensación Que busca más el arco Se la termina encontrando en el camino Danicón hace lo correcto Le pone el cuerpo como puede Y excelente Banana Ruiz A puro reflejo Y acá viene la jugada del segundo gol Que es un golazo La inicia Cano Y la va a terminar Cano Con esta asistencia para Tejada Que nunca se desenganchó Cano fue No se enamoró de su jugada Pudo haberse O pudo haber buscado el penal Acá está Túnel a Carrillo Busca la devolución de primera de Tejada Le queda un poco largo Es más rápido que los demás Sí Y no se enamora él de la jugada De haber desparramado al arquero Tal vez acá primero el túnel Que es sensacional Tejada de primera Otra vez Cano Y acá no se deja caer Continúa Se pudo haber dejado caer Ojo eh Es más Si vemos Augusto Menéndez Está con el cibato en la boca Cuando ve el contacto Está con el cibato en la boca Y después Tejada Que termina marcando el segundo gol Esto para mí es penal Esto para mí es penal Estaba muy cerca Augusto Menéndez Para él no Para mí sí es penal Le cruza claramente La rodilla Más allá que Pablo de la Cruz Es lo que busca Pero Pudo haber sido sancionado Pudo haber sido sancionado Por lo menos A mí me da la sensación Que pudo haber sido sancionado Como penal Banana Ruiz y esta intervención Hubo algunos cambios en Aurich Cerró muy bien el partido También el profearse Con las modificaciones que hizo Tuvo alguna aproximación más Pero sin demasiado peligro La más clara que tuvo La gente de Aurich Fue justamente la doble tapada De Banana Ruiz Pero Me parece que lo controló bien Aurich La gente de Aurich